Y ves, acentuando día a día mis defectos Desaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Y ves, demandando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Onde voy yo te va Oh 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 Ya te digo Ya te digo Que te digo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que sea tan feliz lo que quedó Sosteniendo 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 lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Onde voy yo te va Onde voy yo te va